En la sesión ordinaria de ayer, bajaron proyectos del Ejecutivo Municipal. Uno era respecto a la Asociación Soles, de los chicos que tienen problemas oncológicos, enfermedad oncológica. Y el otro proyecto tenía que ver con el incremento salarial, que ha sido determinado por un decreto del Ejecutivo Municipal, que determina un aumento del 35%, el cual se llevaría adelante por medio de tres incrementos, escalonados, digamos, en tres cuotas. Uno que es el 15% a partir del 1 de febrero, o sea, retroactivo. El segundo incremento es del 12% a partir del 1 de mayo. Y el tercer incremento es del 8% a partir del 1 de agosto, lo cual asciende a un total del 35%. Hemos tenido algunas preguntas o cuestionamientos en relación a por qué aprobamos un 35%. Bueno, en primer lugar, la política salarial la lleva al Ejecutivo Municipal, no al Consejo Liberante. El Consejo Liberante no puede dar más del 35% y tampoco puede reducirlo. Es una cuestión que lo fija el Intendente Municipal. Y en segundo lugar, podemos no estar de acuerdo, podemos decir que es poco el 35%, supongamos que podemos decir que es poco el 35%, pero no quiere decir que no lo demos o no lo aprobemos. O sea, si lo aprobamos, el empleado inmediatamente lo va a poder percibir. De hecho, lo estaba percibiendo ayer, creo que lo estaban depositando ya, es el incremento salarial. Y hay que aclarar porque se ha llevado a una confusión, como que si nosotros aprobamos el 35%, la paritaria o el incremento salarial está cerrado, ya los incrementos salarial partó el año 2021, lo cual no es cierto. La paritaria no tiene techo, teniendo en cuenta el estimado de la inflación, que si bien el Gobierno Nacional estableció en su presupuesto que estiman que el 29% de inflación va a haber en este año, pero los analistas económicos dicen que va a rondar entre el 49% y el 50%, evidentemente que ese incremento salarial al correr este año, el transcurso de este año, va a quedar desfasado con el aumento del precio. Lo cual, este aumento, le reitero, aprobó por el Consejo Liberante, no impide que el gremio y la patronal sigan negociando un nuevo incremento o ajustando los incrementos ya dados. Creo que el cuestionamiento del SOEM venía por tres cuestiones, es por hacerlo unilateralmente, siempre se hacen acuerdos paritarios, en el cual participa la patronal con los representantes gremiales, y en este caso, debido a la imposibilidad de negociación, yo creo que ha venido esta media afectada la relación entre el gremio y el municipio desde el año pasado por denuncias judiciales, etc., lo cual yo creo que ha mellado esa relación para llegar a un acuerdo salarial para este año. El segundo tema es que no vean con buenos ojos el tercera cuota en agosto del 2021, el tercer aumento que harían un poco que sea más cerca, y la tercera cuestión creo que pedían un porcentaje más. En relación a esto, yo viendo, me puse a ver qué pasaba en el país, qué pasaba en otras provincias, y bueno, el 35% no está alejado, no está alejado sino que es lo que se viene dando en el resto del país, 34, 32, 31, ese porcentaje, el 35% no es un mal porcentaje. Bueno, la otra que nos queda es que todos los empleados municipales sean funcionarios del gobierno provincial, el cual Jalil sí le puede dar un aumento directamente del 35% al 40% en una sola vez.